No lo ni las cositas No lo ni las cositas ¡Bанig González! No lo ni los personitos ¡Banig González! No lo ni los personitos ¡Banig González! ¡Banig González! ¡Banig González! Venga 3, ahí Venga, serio Charri, compara, eh Los Chats e intenta Venga. Chorrala de Iquez. Venga, va, serio, eh Va la un la unico día su de valen las cosas reza ahora va por ella y es algo de patrita su de papi y la uva leh Atención. Probad, si te voy a estar despistado. Va. Venga. Ni Pat B, a suel Pati Irulao. Va. Gorka, atento. Va. Pat B. Pati Irulao. Vale, presga o dé. Va, eh. Vagoas. Pat B. Pati Irulao. Pati Irulao. Fight The п Ecries, La performance, La performance, Lu計asali, Valerao. Mi piaceaaaaa, Mimei, Segueira. Guarc 물きます. If de orientación. A mi lluvia un sol ya, hasta el corte de las dos A la bambina, se va a las matucas No hay, no espero avanzar No hay, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé A mi lluvia, a mi lluvia, a mi lluvia Arte a tu amor, a mi lluvia A mi lluvia, a tu Gr ông하, a mi lluvia ¡Suscríbete al canal!